El club querétaro buscará hacer historia dentro del balompié mexicano al obtener por tercera ocasión el pase a la liguilla, venciendo a Jaguares más la combinación de varios resultados. Este hecho ha traído gran alegría al plantel queretano, quienes están más que felices y esperan por la pelea ante Veracruz por el título, donde aseguran van por el campeonato. La verdad que el club querétaro normalmente se ve en temas de descensos, en temas de otras cosas. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa historia, de pelear por un título. Es la segunda vez que me toca una liguilla con este equipo. Reconoció que la llegada de Víctor Manuel Bucetich ha sido de gran ayuda el gran paso a liguilla. Se debe al plantel y no solo a la estratega. La solución somos todos, los que estamos en la cancha somos nosotros. La verdad que el profe Bucetich hace una gran labor, un gran trabajo. Y te digo, creo que en estas siete o ocho jornadas que estuvimos con él, obtuvimos o mamamos muy bien esa idea que tiene él. Y la verdad que te encuentras con un gran equipo, con unas grandes personas, con muchísima calidad futbolística y creo que es de todos, no nada más de Bucetich. Por su parte, el delantero Ángel Sepúlveda dijo que ambos equipos se enfrentan a la presión de la liguilla, por lo que el equipo saldrá a proponer para salir triunfantes. Nosotros nos podríamos quitar la presión, pero creo que también somos profesionales, estamos aquí por algo, entonces nosotros vamos a proponer, vamos a tener esa responsabilidad también para buscar la serie, entonces también yo creo que es un partido parejo, es para ellos, el 50 y el 50 para nosotros. Dice, le queda claro que la vida da muchas vueltas, pues al comienzo del torneo Querétaro estaba abajo en la tabla y hoy están en la liguilla. Que el inicio fue malo, todos en cierta forma no nos veíamos, es una realidad, pero el fútbol es así, creo que es de rachas, nos embalamos, empezamos a obtener resultados muy buenos, donde te empiezan a hacer soñar, ¿no? Ahora que estamos en liguilla, que son ocho equipos, creo que cualquiera le gana a cualquiera, entonces nosotros vamos a estar concentrados, tenemos unas eliminatorias donde son 180 minutos, donde tenemos que ser inteligentes y vamos a buscar la fase de semifinales y vamos a ir paso a paso. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.